Un saludo a Rauch, en nombre de Sergio te dejo a nuestro amigo personal que anda por ahí también, a Iván, a Mito. Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos. Y así comenzamos a bailar la samba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma, la luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentí a paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron, giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes, gallitos del aire fueron los pañuelos. Blanco y celeste, buscaron un sueño, ya la media samba marcaba el final, y yo presentía tus ganas de amar. Andará el duende de argentinos por ahí, en este amanecer, coscoíno, como el de Atahuarca, un ligardota como el de tantos otros. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado, seguía tu vuelo, presentí tus miedos, casi con asombro. Mientras me mirabas, por arriba el hombro, con la mano izquierda, me toqué el sombrero, como pa' decirte, aquí, aquí voy de nuevo. Lo demás, con fuego, que apague y esquive, montantear de cerca, tu cuerpo de mimbre, formando un arresto, mi pañuelo blanco. Lo enterasó al tuyo, que andaba volando, y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera, los puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes, gallitos del aire, fueron los pañuelos. En blanco y celeste, pintaron el cielo, y con el pañuelo, te traje hacia mí, y tú enamorada, dijiste que sí. Gracias. Hasta la próxima. Buen año para todos. Fuerte el aplauso. En el cierre de esta noche, Jesús Mancilla, de vuelta, volviendo cada año a este festival, desde hace tres años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberse quedado. Nos esperamos mañana, a partir de las 22 horas, para celebrar la octava luna. Ya aquí, en este escenario, estará María Marta.